Música Desde aquí, desde Loprado, Santiago, que hoy día en nuestro último concierto del año 2012 queremos enviar un saludo de Navidad a toda nuestra gente, a todos nuestros amigos, a toda la gente que está siempre ahí en la revista de los Jardines. Un saludo navideño para todos ustedes, aquí a minutos de subidas al escenario. ¡Nos anunciaron! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos los seguidores de la revista losjaipas.com! Y desde acá, desde Loprado, Chile, Santiago de Chile, que enviamos este cariñoso saludo y que lo pasen súper bien. Muchos regalos a quien dijiste que lo puede ser súper bien. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias.